Vamos hablando del segundo día consecutivo de manifestación de los funcionarios penitenciarios. Guardia cárceles de diversos sectores del país llegaron hasta el Ministerio de Justicia desde ayer lunes para manifestar su reclamo por necesidades que tienen desde hace varios años. Ellos iniciaron una huelga de hambre pidiendo la reincorporación de despedidos, mejoras salariales y equipamientos para el correcto desempeño de sus funciones. Gracias por ver el video. 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 Y toda la investigación que realizó la Policía Nacional, y como les decíamos, hoy realizaron allanamientos a viviendas particulares en donde dieron con la detención de ambos involucrados. Pero la situación se estaría agravando aún más, porque según el propio relato, al momento de la contención que recibía la niña, quien intentó cometer suicidio ya en una primera ocasión, tan solo horas después de ambos hechos ocurridos, ella fue auxiliada, fue encontrada en un patio baldío, de allí levantada y llevada a un hospital ese día, 11 de octubre pasado. Ella allí daba algunos detalles de lo que le había ocurrido en medio de una contención psicológica que recibía en el hospital. Y daba un detalle que nos dio a conocer el abogado defensor del docente, quien a estas horas todavía continúa al interior del Ministerio Público. Escuchen lo que decía el abogado Osvaldo Arrua. La defensa del profesor, el que está siendo investigado por este hecho, no podemos soslayar que es un hecho muy grave. La gente de investigaciones y las investigaciones realizadas por el Ministerio Público que ha logrado recabar algunas testísticas fiscales han llevado a la conclusión de que mi defendido en ningún momento participó del hecho del abuso en sí. Él tenía una relación de amistad con la nena, de alumna profesor, y en su participación terminó hasta que él mismo le llevó en el bol hasta su domicilio. Él le dejó en las calles 30 proyectos de Antequera, ahí se denota en la desgrabación del circuito cerrado que él mismo siguió su curso hasta su domicilio. Posteriori, a posteriori, viene una camioneta, el cual se puede observar que se le levanta a la nena y a la menor y se le lleva hacia Lambare. A partir de ahí ocurrieron todos los demás hechos, el cual sí fueron graves. Por consiguiente, se hizo la anuncia, lastimosamente, después de realizar la anuncia y las investigaciones, la menor también declaró ante el Ministerio Público, se le hizo una contención, ya que es el protocolo del Ministerio Público, una contención psicológica, ya que es menor, el cual dio unos datos. Ahora que ella no le conocían a estas personas, no había ninguna relación y que ella vio datos de descripciones físicas, pero en ningún momento les indicó como autor a la persona que yo le estoy defendiendo. En otra parte de la declaración, de la entrevista que nos daba el abogado defensor del docente involucrado en este caso del supuesto abuso sexual contra esta niña de 16 años, él mismo nos dio el dato y que después corroboramos también con el fiscal de la causa, el doctor Marcial Machado, que la niña durante su contención dio una información aún más grave en torno a esta situación, que en el segundo hecho de abuso que se daba, con horas de diferencia nada más del encuentro que ella tenía con el docente, en el segundo caso de abuso, no solamente habría participado el segundo hombre detenido en esta causa, sino que habría sido abusada por tres hombres en total que se movilizaban aparentemente, Carlos, a bordo de ese vehículo de color rojo que estábamos compartiendo las imágenes. En ese vehículo ella es abordada, subida y trasladada a un segundo motel en cuestión de horas. Entonces, lastimosamente esta terrible situación que con ese dato, que todavía el Ministerio Público no pudo corroborar, si fue así realmente, se agravaría aún más esta situación. ¿Ese primer caso de abuso donde se encuentra involucrado este docente se dio dentro de la institución o qué información se tiene al respecto? No, ellos tuvieron un encuentro, como decía el propio defensor del docente, ellos van a través de una aplicación, ellos contratan un servicio de transporte a través de estas plataformas, un vol específicamente decía el abogado, y es así como el docente lleva al adolescente de 16 años hasta un motel. Después de allí, según el abogado defensor, no hubo abuso, pero sí estamos hablando de una adolescente, una menor de edad, por más de que ella haya dado su consentimiento, sigue siendo una adolescente, una persona que es menor de edad. Totalmente. Claro. Él la traslada hasta su vivienda, dice el abogado defensor, pero no se dio dentro de la institución educativa, ellos tuvieron ese primer hecho que denuncia la joven dentro de un motel. ¿Y qué vínculo tiene el docente con el otro que fue también detenido? Hasta el momento no están pudiendo dilucidar si es que existe algún vínculo entre ambos o no, eso todavía queda por abordar por parte del Ministerio Público, investigar y entrar en detalles. Fernanda, ¿y este tercer hombre ya fue identificado, fue detenido? Todavía no. En realidad serían tres hombres en el segundo caso. Cuatro en total. Y con el docente serían cuatro, Juan Carlos. Claro. Por eso es que intentando defender al docente, su abogado justamente nos decía, él no cometió el hecho de abuso. El hecho realmente de abuso sexual se dio en ese segundo encuentro que tiene la niña, que fue abordada por el hoy detenido el señor Justo Zarza, quien está todavía también prestando declaración a su llegada, no quiso hablar con nosotros. Pero él estaba en compañía de otros dos hombres más, decía el abogado defensor del docente. ¿Y qué se tienen de pruebas en contra del docente? ¿Hay imagen donde se lo ve a él ingresando a este motel con la adolescente, Fer? Creo que el chofer de la aplicación. Hay imágenes de circuito cerrado en ambas, en ambos casos existen imágenes de circuito cerrado. Hay una declaración también en el caso, en el segundo caso, por ejemplo, de, en este caso, funcionarios del motel que vieron salir a la niña al día siguiente de lo ocurrido. Y además de eso también hay una advertencia que aparentemente ya se habría dado de parte de la directora de la institución educativa contra el docente. Advirtiéndole que le resultaba llamativo el comportamiento que él estaba teniendo de relacionamiento con la luna. Ya, son dos casos distintos que confluyen y terminan en una misma situación, de abuso. De un mismo día. En un mismo día. Primeramente del docente, independientemente a que haya consentido, no lo sabemos. Pero hay pruebas de que ingresó al motel. El caso de que el joven, de por sí, ya para la ley es abuso. Claro. Porque ella todavía no está en las condiciones necesarias para tomar una determinación. Entonces, sí o sí, la ley establece que es un abuso. Eso por un lado. Él dice que va, después del motel, de ese encuentro, la lleva y la deja frente a su casa. Pero aparentemente la habría dejado en una calle donde es abordada por otras personas. Claro, a bordo de ese vehículo rojo que fue incautado por la Policía Nacional. Además de eso, también fueron incautadas vestimentas y aparatos electrónicos, dispositivos como computadoras, celulares, entre otros elementos más que van a ser cotejados para ver si encuentran algo en el interior. Pero las ropas también son fundamentales porque a través de eso es que se llega a dilucidar que son las mismas personas o cuando menos tenían la misma vestimenta según las imágenes de circuito cerrado que logró obtener la Policía Nacional. Y no dejar de vista el desenlace fatal porque esta niña, posterior a todo lo ocurrido, haber denunciado el hecho, haber recibido esa contención psicológica, no tuvo el acompañamiento adecuado y terminó acabando con su vida. ¿Cuántos días después él ya tomó esta decisión, Fer? Según nos decía el comisario Abel Cantero, cuatro a cinco días después. Pero según lo que nos acaba de decir hace un ratito nada más el fiscal, habría sido en un menor tiempo. Este vehículo rojo entonces es de propiedad del segundo detenido, Fer. Sí. Ahora faltan otros dos más por capturar. Es lo que mencionó cuanto menos la joven, pero hasta ahora no están encontrando mayores elementos según nos decía el fiscal Machado. Bueno, tengo entendido que tenés otra entrevista al respecto, Fer. Estuvimos hablando o intentando conversar, no sé si esa es la que tenemos, la entrevista que intentamos realizar al segundo detenido, el señor Justo Zarza, él ingresaba sin dar mayores detalles. Señor Justo, ¿tiene algo para decir? ¿Es cierto que usted participó de este acto de violación contra una niña? ¿Qué tiene para decir al respecto? Señor, bueno, ¿quién todavía sigue? El señor Zarza, el detenido, todavía en el interior, también en este caso el docente, ambos en compañía de su abogado, aunque los dos se abstuvieron de declarar. ¿Nama el docente, su nombre? ¿Me das dos segundos y te voy a poder contestar, Judith, acerca de la identidad? Como que ya tenemos la identidad del segundo, ¿verdad? Me parece importante también saber de quién se trata este docente, ¿verdad? Oscar Reinaldo Zárate es el docente detenido. Ok. ¿No se sabe de qué área, cuál era la disciplina que enseñaba? Ella cursaba el bachillerato en contabilidad, el bachillerato técnico en contabilidad, aparentemente sería profesor de contabilidad, es lo que nos decían desde la Policía Nacional. ¿Vos sabés qué, Fer? Me están tirando un dato acá, no sé si podríamos confirmar que la persona con la que intentaste hablar, en realidad sería el dueño del motel donde el profesor le había llevado a la menor. Al mismo tiempo, es sospechoso de haber abusado de la joven, pero también es dueño del motel. Sí, o sea que no, no es entonces el que sería el que le buscó a ella en el vehículo rojo supuestamente, es el dueño del motel. Sería, sí, sí sería. Y se cortó la comunicación con Fer, o sea que, a ver, por lo que entiendo entonces... El dueño del motel es el que... ¿El propio dueño es el que fue a buscarla? ¿O cómo es? Porque ella me dice que es del vehículo rojo, es el que... Claro. Pero acá me dicen que el que intentó hablar, con quien Fer intentó hablar, es el dueño del motel. ¿Quién sería el segundo? ¿Quién sería el dueño del auto? Por eso, quiero confirmar eso. De la parte sería el dueño del motel. Sí. 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 Bueno, Fer, vamos a... A ver, sí, porque hay ya la comunicación visual del contacto. Sí, Fer, para cerrar nada más. El detenido podría ser el dueño del motel y también uno de los responsables del abuso. Sí, y es el, o sería el mismo quien le busca a bordo de esa camioneta, de esa camioneta roja, digo bien, a la joven. Al mismo tiempo que de ser dueño del motel. Por eso es que están intentando averiguar también el grado de vinculación que hubo entre el primer caso y el segundo. Ya. ¿Por qué fue en el mismo motel, Fernanda? Eso es lo que nos queda claro. Nos mencionaron que fue en otro motel, pero otras personas nos dicen que fue en el mismo. Porque el dato que me tiran es que es el dueño del motel donde el profesor le habría llevado a la menor. Allí ya podemos sospechar... Es el dato que me tiran antes de la policía. Sí, ahí podemos sospechar de un mismo. Aquí nos decían que en realidad le habrían llevado a otro motel ya en la zona de Lambare. Ah, ya, ya, ya. Bueno, vamos a abordar ya también la versión de la policía y la fiscalía. Lo cierto y concreto es que ya hay detenidos, incautaciones, pero hoy lloramos y lamentamos este trágico final de esta joven de apenas 16 años. Gracias, Fernanda. Hasta luego. Comisario Cantero, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes a usted, la audiencia. Bueno, estamos en vivo acá viendo las imágenes de este procedimiento de una niña que toma la determinación de cometer suicidio, pero detrás aparentemente hay una historia de abusos. ¿Qué tiene la policía sobre la cronología? ¿Qué fue lo que realmente habría pasado, comisario? Nosotros tuvimos la intervención el pasado 11 de octubre. El fiscal, justamente estamos en otro procedimiento, hizo listo apoyo. Decidimos participar en este procedimiento. Se hizo el procedimiento de buscar, recabar informaciones. La denuncia era por abuso sexual, ya en ese momento la niña ya había intentado suicidarse con una botella de vidrio, aparentemente se había cortado algunas arterias, algunas venas. Fue asistido en un centro hospitalario. Ya el seguimiento de todo lo que es en especial cámara surgió como primer sospechoso al profesor de esta menor y nuevamente se hizo todo lo que es el seguimiento de las cámaras. Había unos datos que se tenía que corroborar, se corroboró. En ese proceso se logró también identificar a una segunda persona que estuvo en contacto, aparentemente también mantenía un cierto tipo de relaciones con la niña. En base a eso se hizo hoy el procedimiento en coordinación con el Ministerio Público y se logró la detención de estas dos personas, quienes según las investigaciones estarían, tuvieron algún tipo de relaciones, aparentemente sexual, con la menor. Ahora, comisario, ¿qué vínculo existe entre el profesor detenido y el dueño del motel de quien se sospecha también el abuso? El profesor, por su situación misma, está imputado por abuso sexual en persona bajo tutela. Quiere decir que el vínculo es, aparte, también él era el docente de esta niña. Tenemos informaciones que estamos tratando de corroborar si la relación fue antes o fue en ese momento nada más, pero hasta el momento no tenemos todavía forma de corroborar eso. Si hubo una antes, no obstante, tenemos pruebas, tenemos informaciones de que esa noche del 10 hubo un contacto físico, se fueron ambos en el motel. Sí, te pregunto otra vez porque creo que no entendiste mi consulta. Yo te preguntaba si es que el docente se conoce con el segundo detenido, también por abuso, que tengo entendido es el dueño del motel. Sí, aparentemente no. Yo creo que hasta el momento ambos niegan a conocerse. Yo creo que con las declaraciones que se den ante el juzgado, ante la fiscalía, hasta luego pueden surgir algunos datos que indiquen eso. Porque ambos abusos se habrían dado adentro del mismo motel, comisario. ¿Eso es lo que manejan ustedes? Son lugares diferentes. El primero, el profesor entró en este motel standard, luego la niña se fue, se bajó en la cercanía de su casa y es rescatado por el propietario de este motel y lo lleva a otro motel en otra zona. No en su motel, sino en otro. No. Entonces él le siguió. Cuando salió el docente con la menor, evidentemente el dueño del motel dio, abordó su auto y la siguió. Por eso pregunto si existe un vínculo para que él tenga esa información, ese dato acerca de la niña que estaba saliendo de ese recinto. Yo creo que con el análisis forense de los equipos de telefonía y adoptado se va a poder determinar eso. Efectivamente se ve en las cámaras que le siguió, en el auto adoptado y nuevamente la niña aborda este auto y lo lleva en el otro motel. Estos dos posibles sospechosos que aparecen también que habría relatado esta menor de edad, ¿ya fueron también reconocidos? ¿Aparecen en los videos, comisario? ¿Aparecen en los videos? Hay videos que se hizo seguimiento paso a paso y esos son los que... el resultado de este allanamiento. Para que se entienda, comisario, supuestamente el segundo abuso se habría dado con tres hombres. Sería el dueño del motel más dos cómplices más. Esa es la denuncia presentada por la niña. Nosotros hasta el momento no podemos todavía confirmar la presidencia de los otros dos. Solamente a esta persona detenida hoy. Las imágenes del circuito cerrado que tienen ustedes hasta ahora es del motel de donde salió la niña con el docente, supuestamente, y se ve que están siendo seguidos por este hombre que es el dueño. El seguimiento es paso a paso prácticamente, hasta que la niña nuevamente aborda este auto rojo. ¿Y cuando aborda no se ve a los demás ocupantes adentro de la camioneta? No, no se le ve ahí. ¿Y es llevada a un motel en Lambaré de donde sale recién al otro día? De donde sale esa misma noche, nuevamente lo deja en la zona donde lo alzó, y la niña después caminando se fue y entró a través del motel Sander, donde pasó la noche. Al día siguiente salió de ahí y fue a un baldío donde intentó quitarse la vida. Ah, qué... Complicado y complejo. Qué historia compleja realmente, ¿eh? Bastante compleja. Entonces, no se fue a la casa, sino se fue al motel... Donde estaba primeramente. ...del hombre con el que... Con el que había estado con él, con su docente. Con el docente. Con su docente, el primer caso. Volvió al primer motel. Así mismo. Y ahí pasó la noche. Así mismo. Y de ahí salió y el Ministerio Público tomó la primera intervención junto con la comisaría y solicitó el apoyo para que también nosotros podamos de alguna manera ayudar a... Ahora, con respecto al diagnóstico de la niña, ¿ella presenta golpes? ¿Qué se tiene al respecto, comisario? Yo creo que esos detalles, se hizo un análisis detallado de eso, se tomó muestras. Yo creo que eso vamos a ver más adelante. Yo creo que por la situación de que ella es menor, entonces, el trámite es mucho más sigiloso. Sí. Entonces, hay muchas informaciones que va directo al Ministerio Público y otro directo al juzgado. Bueno. Entonces, ¿hasta ahora cuántos detenidos, comisario? Tenemos dos detenidos. Dos. Y dos de evidencia y computadoras. Docente y... El dueño del motel Sándalo. Sí. Hasta ahora, los dos principales responsables. Así mismo. Comisario, ¿qué datos tienen ustedes sobre el profesor que tuvo un sumario ya la semana pasada y habría sido echado del colegio? Tenemos conocimientos de que el mismo fue apartado, aparentemente, por un caso de amenaza. ¿En contra de quién? Pero contra un alumno que supuestamente aquí en el mismo le dijo que si no se porta bien, le va a pegar, le va a castigar y por ese motivo se le dio una suspensión. Profesor, ¿de qué cátedra era? Contabilidad. Bueno, comisario, muchísimas gracias. Gracias por estos dos detalles. Queríamos corroborar precisamente el trabajo de la policía. Hasta ahora, según usted, son los dos únicos vinculados al caso. Así mismo es. Son las dos únicas personas sobre las cuales tenemos alguna información, alguna evidencia que está disponible en el Ministerio Público. Comisario Cantero, como siempre, muy amable. Gracias. Hola, Lupe. Abel Cantero, responsable de esta investigación. Qué macabra la historia. Más tan compleja. Compleja y delicada, porque involucra la causa a una menor de edad. Claro, que finalmente toma la determinación de cometer suicidio ante esta serie de eventos en las que ella aparece como víctima de abuso. Totalmente. Independientemente a todo lo que uno pueda querer decir, es un abuso porque es una menor de edad. Exactamente. Ya lo intentó hacer al salir del motel al día siguiente. A la par, lo que llama la atención, que esté involucrado un dueño de un motel. Qué difícil para la familia contener a una joven que quiere tomar esa determinación. ¿Cómo? Bueno, la investigación igual continúa. Gracias. Gracias. Vamos ahora de la detención del hombre denominado Jacaré 44. Hablamos de Leonardo Urcuar. El hombre es vinculado a un presunto narcotraficante asesinado en el recordado festival Jaumina Fes en enero del año 2022. Fue detenido hoy en la ciudad de Lambaré. Su nombre completo es Jace Leonardo Urcuar de la Cerda. Tiene 41 años y cuenta con órdenes de captura por asociación criminal y se cree que sería el apoyo logístico del presunto narco Marcos Rojas Mora, alias Marcos Capital. El hombre residía en un barrio residencial y fue candidato a concejal por el Partido Colorado. Según los datos, operaba bajo el alias de Jacaré 44. Donde presentamos la detención de uno de los sujetos buscados por varios hechos punibles que se le atribuye. Especialmente en el 2022, una investigación de parte del personal del Departamento contra el Crimen Organizado ha podido identificar a un sujeto de nombre Jace Leonardo Urcuar de la Cerda. Este señor es, tiene ya célula paraguaya, es conocido como alias Jacaré en el mundo criminal. Este sujeto tiene, aparte de eso, tiene otros dos órdenes de captura más, aparte de ser también investigado por el caso, resonado caso que ocurrió en el Departamento de Cordillera, específicamente en San Bernardino, como ustedes se han recordado del caso de Jaumina. Bueno, la identificación ocurrió por parte del personal del Departamento contra el Crimen Organizado. Ocurrido el hecho, se levantaron varios indicios del lugar. Uno de ellos fue el teléfono celular de una persona que fue asesinada en ese día. ¿Marco Rojas sería? Marco Rojas, exactamente. Bueno, en su teléfono se hizo el trabajo técnico y ahí salieron los datos de una persona con el alias de Jacaré 44. Esta persona sería apoyo logístico de la organización. Él se encargaba del movimiento de drogas, movimiento de armas y también movimiento de personas del PSC. Según personal técnico que está en la investigación, manifiesta que ellos obtuvieron el dato de esta persona a través de su aparato celular. Ellos no refieren si esta persona estuvo o no en el lugar del hecho. Este Jacaré fue identificado a través del estudio técnico de su aparato celular. No tengo yo datos si estuvo o no en el lugar del hecho. Él es una logística importante del grupo criminal. Como dije, él era un colaborador de este grupo. Él se encarga de la parte logística del movimiento de drogas, movimiento de armas y movimiento de personas. Bueno, él tiene orden de captura por tráfico de armas y estupefacientes. Él fue detenido en la zona del Yat y Golf Club, en la vía pública. Se recibió datos de inteligencia referente a su ubicación. Se montó una vigilancia y en la vía pública fue detenido anoche. Bueno, nosotros tuvimos la información hace tres meses que él estaba ahí en ese lugar. Es un trabajo de investigación y de vigilancia muy largo. Después de la vigilancia, el día de ayer, se logró identificar a la persona y recientemente era la persona buscada, produciéndose su detención. Él fue sorprendido en el interior de su vehículo. No intentó ninguna resistencia. Estaba acompañado de su esposa. Es una persona que se cuidaba mucho. Como te dije, nosotros nos costó tres meses de trabajo de vigilancia para lograr detenerlo. Él pertenecía al grupo criminal como colaborador. No es iniciado de este grupo PCC, pero colaboraba con ellos. Ellos lograron su identificación. Él tenía el alias de Yacaré 44 en ese teléfono. Y tras la investigación de ellos, se logró justificar ese tema de que él era colaborador haciendo movimientos de armas, drogas y de personas. Tenemos varias personas identificadas y estamos colaborando con nuestros pares para tratar su ubicación. El nombre es Jace Leonardo Urquemát de la Cerda. ¿Paraguayo? Paraguayo. En la base hablamos de Jace Leonardo Urquemát. Leonardo, ¿qué puede decirnos acerca de tu vinculación con Marcos? ¿Cierto que vos estabas como Yacaré 44 en su contacto? No le conozco a nadie. ¿No le conoces a Marcos Rojas? No. ¿Te vinculan en el caso de Jaumina? Sí, no sé. No le voy a demostrar. Yo no tengo nada de... Supuestamente vos le proveías de droga también. No, no, no le conozco yo. ¿Tráfico de armas? Tampoco. ¿Vos estabas con colorabañete? El sospechoso... Yacaré 44. ¿Tu celular? La petrolera estatal mantendrá sus precios invariables por lo menos hasta la segunda quincena de noviembre. Inicialmente PetroPara había anunciado que disponía de un stock que les permitía sostener sus costos hasta fin de este mes. En total son 254 estaciones que operan con el emblema de la estatal entre 600 y 800 guaraníes menos. Y esto hizo que se triplicara la demanda. El Ministerio de Salud ordenó la auditoría de dos sanatorios luego del fallecimiento del niño Elías de 13 años a raíz de la picadura de un alacrán. De acuerdo a los datos preliminares en el centro donde fue asistido, no le aplicaron el antídoto. Esto recién se dio cuando fue trasladado a otro sanatorio y finalmente a la costa Ñu. En las últimas horas, el IMT informó que el domingo último recibió 21 casos de picaduras de alacrán. Nueve quedaron en observación y tres requirieron antídotos. El juez penal de garantías José Agustín del Más se opuso a la salida procesal para el asunto oficial de policías Nilsa Evelyn Morelli y la funcionaria de la dirección de tránsito de San Lorenzo Mabel Corbalán. Acusadas por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y cohecho pasivo agravado. Ambas fueron imputadas y acusadas luego de que la fiscalía descubriera un esquema para facilitar registros con certificados de vida y residencia adulterada. Y el fin de semana salió el cuerpo sin vida de una mujer sobre la calle Vergeluqueño en la ciudad de Luque, camino a San Bernardino. Según las evidencias fue arrollada por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga. En base a diversos testimonios y otros elementos, un sospechoso del hecho fue imputado, mientras hay otros presuntos involucrados son prófugos y la fiscalía les insta a presentarse. Lo último de este caso es que aparecieron imágenes de circuito cerrado que podrían echar más luz a lo sucedido. Dada, hay otros involucrados. Y si vamos explicando un poquitito, doctor, acá vemos dos vehículos que estacionan prácticamente en la banquina. Sí, así mismo es, Leila. El primer vehículo que llega sería el Toyota Run, del cual ya tenemos incautado, ¿verdad? En este momento estaría bajando el conductor, que es la persona imputada, de apellido Galeano, que está con pedido de prisión preventiva, emanada por la jueza Jennifer Isfram. Se acerca otro vehículo, que presumiblemente sería un Toyota New Vicks, de color blanco. Que sería este. Exactamente, sería ese, en donde ellos conversan. Esto fue a metros del lugar del lecho, ubicándonos de la ciudad de Luque a San Bern, sería esto ya hacia la ciudad de San Bernardino. Si podemos pausar un poquitito el video, doctor, el accidente habría ocurrido en esta zona aproximadamente. Y los vehículos ya quedaron estacionados un poco más adelante. Sí, esa es la primera versión de dos testigos que teníamos en el lugar del lecho. Y dieron datos precisos, que esto recién nosotros a las 5 de la tarde hemos tenido acceso a este video. Y reproduce prácticamente lo mismo que estos dos testigos han manifestado. Que efectivamente un vehículo, probablemente Toyota de color rojo, es el que primero había quedado. Y había bajado a conversar con otros vehículos. Y probablemente estos cuatro vehículos, y ahí vemos otro que está llegando, que sería un Nissan Sunny, que giró. Sí, eso giró, ese vehículo ha hecho un giro. Y luego vamos a ver que va a conversar con otro vehículo que presumiblemente también estaría involucrado en el lecho. Y bueno, ahí se ve que el primer vehículo de Galeano huye del lugar. Y bueno, ese es el vehículo principal sospechoso, del cual cuatro kilómetros y medio después baja un cumpleaños a buscar a su esposa. Y en ese lugar es donde se encuentra parte del cuero cabelludo, ¿verdad? De la cabellera y parte del cráneo que explosionó, ¿verdad? En el lugar del lecho a prácticamente cuatro kilómetros y medio de esa zona. Es decir, el primer vehículo que veíamos sería el vehículo, hasta ahora, hasta donde va avanzando la investigación, que arrolló y mató a la joven de 20 años y que incluso arrastró parte del cuero cabelludo. Es la presunción que tenemos, es la sospecha, por eso esta representación fiscal ha presentado acta de imputación contra el ciudadano Santiago Ladislao Galeano y está con pedido de prisión preventiva. ¿Cuál es la figura? Bueno, nosotros hemos caratulado en principio, ¿verdad? Por la calificación es provisoria, por la omisión de auxilio, obstrucción al resarcimiento por daño en accidente de tránsito y omicidio culposo, ya que tenemos una persona fallecida. Ahora, ¿cuál es la finalidad también de demostrar todo, de mostrar estas imágenes y toda esta transición también, Mercedes y compañeros? Porque todavía se busca llegar a estas otras personas, a otros conductores, porque son los que posteriormente, posterior al vehículo de color rojo, al Toyota Rungs, estos también habrían, digamos, arrollado ya el cuerpo de la joven. Efectivamente, así como la familia ha pedido que el Ministerio Público dé respuesta inmediata, en ese afán estamos, Leila, y esto nosotros estamos difundiendo para que estas personas propietarias de estos vehículos puedan, en la brevedad posible, poner a disposición de la justicia, ponerse a disposición ellos mismos, porque más temprano que tarde la investigación va a recaer sobre ellos, ¿verdad? Porque esto está en manos ya de los investigadores y ellos están detrás de las pistas de estos vehículos. Entonces, pedimos a estos ciudadanos que se han visto involucrados en este hecho, que puedan presentarse lo antes posible, que tienen todo el debido proceso garantizado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el 14 con 22 minutos en la República del Paraguay, vamos a abordar este tema muy interesante, pero que también obliga al debate sobre la digitalización. Dice de parte de lo que publica hoy el presidente de la República, que está en Estados Unidos, que promulgó oficialmente la ley de validez digital de documentos de exportación obligatoria. Medio complicado suena, ¿no? Suena bastante largo. Bueno, te voy a comentar. Dice el propio presidente en esta publicación, promulgue la ley de validez digital de los documentos de exportación obligatoria. Mi TIC Paraguay se encuentra trabajando en la plataforma gratuita para permitir a todos los ciudadanos portar digitalmente su cédula de identidad, licencia de conducir, cédula verde vehicular y la habilitación vehicular. Esta ley representa un paso importante hacia la digitalización, mejorando la accesibilidad y servicios para los ciudadanos. Significa, por lo que yo entiendo, de hecho ya está con nosotros Miguel Ángel Gaspar, que es especialista en ciberseguridad, que nos va a echar un poco más de luz. Yo entiendo de que todos estos documentos podemos tener acá, en el celular. Probablemente en una aplicación. Entendés. Una plataforma. Hay ya un sistema, de hecho, de digitalización en el que uno puede ingresar y tener toda su documentación completo. Pero tener documentos personales. Yo digo nada más ante el avance de la inteligencia artificial de los hackers, donde yo puedo aparecer en un video siendo Juan Carlos Usher con su misma voz. Exactamente. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Un gusto saludarlos. Un saludo para la audiencia, para todos ustedes. Aquí estamos. Bueno, vos que sos la especialista, ¿qué significa esto de la, ah perdón, de la plataforma digital que va a permitir a todos los ciudadanos tener todos estos documentos en una plataforma gratuita? ¿Cómo funciona esto? ¿Estás al tanto Miguel Ángel? Sí, sí, claro, por supuesto. De hecho, hemos venido haciendo una serie de advertencias, de recomendaciones. A ver, vamos a explicarlo bien sencillo para que se entienda desde abajo. Hoy existen dos realidades, la realidad física y la realidad digital, que interactúan entre ellas y donde nosotros como personas interactuamos. Lo que nos pasa en una realidad nos afecta en la otra y es por eso que los diferentes estados del mundo han decidido tener presencia en la realidad digital y en la realidad física. Esto es, aquellos documentos y trámites identificatorios o propios del Estado se deberían de poder hacer tanto físicamente como digitalmente. ¿Estamos bien? Sí, sí, sí. Entonces, ante esta situación, Paraguay ha decidido implementar ya hace un tiempo el portal paraguay.gov.pi, donde pudimos empezar a tramitar algunas cosas en formato digital sin tener que irnos a hacer presencialmente ese trámite, como por ejemplo antecedentes policiales y demás, lo cual fue todo un logro. Porque si vamos a ser estrictos con lo que pasa en la realidad física, las bases de datos de la mayoría de los entes y ministerios de Paraguay no hablan entre ellas. Además, siempre pongo el caso de que si una ciudadana paraguaya quiere divorciarse y sacarse el apellido de fulano, tiene que hacer un recorrido por ocho ministerios diferentes para hacer ese trámite, porque no hay una conversación entre las bases de datos, no hay una armonización entre las bases de datos, ni siquiera dentro de la propia Policía Nacional, lo cual vuelve difíciles muchas cosas. Entonces, para poder tener la digitalización de nuestros documentos de portabilidad obligatoria, tanto en el mundo digital como en el físico, tenemos que asegurarle a la ciudadanía que tenemos la estructura necesaria, suficiente que va a mantener esa información segura, encriptada y a resguardo de cualquier tipo de ataque. Entonces, esta ley lo que dice es, ahora el Estado paraguayo le va a dar la posibilidad a los ciudadanos que registro de conducir, cédula de identidad, cédula verde del vehículo y algunos otros documentos que tenés que tener siempre contigo, aparte de tenerlos en la billetera, en el formato tarjeta, los puedas tener en el celular. Eso es lo que están ofreciendo y de esa manera debería tratarse. ¿Va a ser desde una plataforma o se va a utilizar una app, Miguel? Las dos cosas. Puede entrar usted a paraguay.gov.pi o usar la aplicación del gobierno de mi TIC, paraguay.gov.pi, para poder tener y portar allí su documento. Pero recordemos que en todo el mundo esto implica una serie de obligaciones. En Argentina, por ejemplo, está vigente hace ya mucho tiempo y ni siquiera allí hay una armonización entre las provincias. Recordemos que Argentina es un gobierno federal, nosotros somos unitarios, pero en Argentina, por ejemplo, el carnet de conducir de la aplicación de tu teléfono no te exonera de tener el carnet físico en la libretita y tampoco podés ir a votar con el DNI en tu teléfono. Siempre tenés que tener el soporte expedido oficialmente en formato físico. Así que son muchas cosas que vamos a discutir. Bueno, entonces, ¿dónde está el secreto o el beneficio de tenerlo en una aplicación, en una app, en el teléfono? Si sí o sí te van a exigir la presentación. Claro, por eso hay que ver cómo se implementa, cómo lo implementa mi TIC. A mí lo que me preocupa es, más allá de la facilidad con que podamos portar ese documento, usted se puede olvidar la billetera, pero hoy está demostrado que hay más personas que se olvidan la billetera antes que el celular. Como siempre digo, yo tengo un amigo que se olvidó el celular, iba con su hijo a la escuela y volvió por el celular. Y una semana después se olvidó a sus hijos y siguió derecho. Tenía el celular consigo, ¿no? Ahora, un ejemplo nada más, en un control rutero, ponele por parte de la caminera, ¿podríamos presentar esos documentos de manera digital? Mi teléfono, le puedo mostrar. Eso depende de la reglamentación, pero así debería de funcionar. Lo que siempre es importante explicarle a la gente es que cuando uno va a acceder a este tipo de implementación, el Estado o la empresa o quien sea que haga esta implementación, siempre tiene que darle a la gente la posibilidad de responder estas preguntas. ¿Dónde se va a guardar la información? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cómo se va a almacenar? ¿Con quién se va a compartir? ¿De qué forma yo puedo trazar esa información? ¿Cómo se va a anonimizar? ¿Y cómo se puede desmaterializar llegado al caso? Pero todo apunta a que vamos a tener que tener también una plataforma digital, una autopista digital paraguaya, en donde todos los procesos físicos del gobierno, del Estado, tengan que estar presentes en la vía digital. Bueno, ahora, ya en la parte didáctica de cómo es la plataforma o cómo podría ser, vamos ahora a lo que realmente nos interesa y a por qué te llamamos Miguel Ángel. ¿Esto es seguro de tener tanta información personal, privada, como un documento de identidad que te permite para otro tipo de procedimientos en una nube? ¿El Estado, está digo porque son los tres, está en condiciones de protegernos digitalmente ante el ataque de ciberdelincuentes? Bueno, primero le agradezco que haya usado la palabra ciberdelincuentes, no hackers. Muchísimas gracias. A ver, nosotros en seguridad de la información tenemos una máxima que no existe en sistemas seguros, y de hecho esta última brecha de datos que tuvo Paraguay antes del ingreso de este nuevo gobierno, así lo demuestra, como así también las diferentes brechas que se están viviendo en Latinoamérica, en todos los países. Entonces, no puedo yo venir a decirle si es 100% seguro o no es cierto. Alguna vulneración tendrá, pero uno supone que el gobierno está lanzando esta posibilidad porque ha tomado los recaudos sobre todo para que las bases de datos, los diferentes ministerios hablen entre ellas y el gobierno del Estado paraguayo haya elegido una plataforma en donde digitalmente ese intercambio de información llegue a un producto final seguro, como es la cédula, como es la cédula verde o el carnet de conducir o todo lo que quiera poner encima. Así que espero que sea así. Vamos a pedir también documentación al respecto en la página de transparencia para estar más informado. Pero es algo que tendría que pasar. Sí reclamamos que hay que dar foco a la ley de protección de datos personales. No podemos seguir implementando este tipo de soluciones si no hay una ley de datos personales que proteja a la ciudadanía. Hoy tenemos la ley de protección de datos crediticios que funge de ley de datos personales, pero ese no es el marco adecuado. Esa pata es urgente que la tratemos y que tengamos como referencia antes de seguir digitalizando todo el entorno y el ecosistema del Estado. Don Miguel, algo para entender que me hacen la consulta. Uno va a tener que registrar de manera individual, imagino yo, sus propios documentos. ¿Qué te hace pensar que uno no puede mostrar un documento falso a la hora de registrar? Buena pregunta. Primero, hay una responsabilidad compartida. La persona que se registra tanto en la aplicación como en el portal Paraguay.gov.pi va a tener que ser custodia guardiana de su propia identidad digital. ¿Esto qué quiere decir? Lo que siempre hemos hablado con ustedes. Si vos vas a tener tu teléfono para aportar tus documentos, así como tu cuenta bancarias, y vas a tener que tener higiene digital. No puedes andar tonteando con el teléfono. Es decir, tu documento va a ser un repositorio legal. Ahora, deberían existir mecanismos, así como los códigos de barra y demás de las cédulas físicas, para que quien esté leyendo del otro lado, la autoridad que sea, sepa que esa persona es la portadora de esos documentos y que le corresponden a esa persona. Por eso va a ser importante que cada uno atienda la configuración y la seguridad de los dispositivos en donde va a tener estos documentos. Finalmente, Miguel Ángel, estamos avanzando, estamos ayornándonos a todo lo que significa la digitalización, esta forma de vivir paralela a lo físico y a lo digital, como decías. Pero, ¿la legislación paraguaya cómo está al respecto de los ciberdelincuentes, de estos documentos en portales, en la nube? ¿Cómo estamos en lo referente a leyes y a lenguajes nuevos? Estamos mal, estamos atrasados, tenemos una conversación pendiente como nación y entre la nación y el Estado sobre lo que es soberanía digital. Tendríamos que empezar a concientizarnos todos y a concientizar a nuestros hijos desde pequeños del valor de nuestra información, de cuánto valen nuestros datos. Y este es un buen momento para un gobierno nuevo para que haga un dimensionamiento y un sinceramiento de cuál es el riesgo cibernético de la soberanía digital paraguaya. No solamente los datos de los ciudadanos paraguayos, sino los sistemas que los contienen, las vulnerabilidades, dar una explicación de qué fue lo que pasó con la brecha de datos de la policía. Hay muchas cosas que resolver y recordemos, quiero insistir con esto, en toda la región hay actores maliciosos de ataque, de secuestro de datos que están actuando de forma muy fuerte. Todos los días vemos ventas de bases de datos en Argentina, en Chile, en México, Costa Rica, Colombia, y estamos hablando de millones de datos de ciudadanos. Entonces, si vamos a encarar esto, tiene que ser con la mayor seguridad, con la mayor seguridad, y de nuevo, apuntemos a que cuanto antes podamos sentarnos a conversar sobre una ley de protección de datos personales para el país. Miguel Ángel, un abrazo, gracias por tu tiempo. Un abrazo a todos ustedes, muchas gracias, comisión. Bueno, pero ahora vamos a hablar con la gente que se va a encargar de implementar, que según el propio presidente de la República va a ser la gente de MITIG, el Ministerio de Información. Es importante lo que decía Miguel Ángel Gaspar a la hora de presentar documentos reales, tienen que tener algún tipo de código de barra o un código de verificación para que la persona del otro lado le dé validez, porque sabemos que las cédulas falsas, cédulas verdes, se pueden hacer en cualquier lugar en el mercado negro, y si finalmente vas a estar digitalizando información falsa, ¿a qué te sirve? Claro. Ya lo tenemos a Klaus Pistilli, es director general de Gobierno Electrónico del MITIG, quien nos va a explicar, presidente, cómo poner en marcha esto. La ley está en papel. ¿Y para qué se va a utilizar? ¿En qué te va a servir, por ejemplo? Yo he ponido un ejemplo del tema este de los controles ruteros, ¿verdad? Claro. Muchas veces por ahí no podemos tener ahí a mano y demostrarse, ¿verdad? Yo creo que en ese sentido se va a tener que reglamentar, pero uno por uno, ¿dónde te puede servir y dónde no? Yo me imagino, por ejemplo, una aplicación, una app en donde tengas un código QR, en donde tengas tu cédula, le muestras el código QR, la otra persona revisa y automáticamente ya tiene la identificación completa y real de quién sos. O sea, que vos decís que no, es que vas a ingresar a una plataforma y ahí mostrarle... No, lo ideal, creo yo, sería una app en donde vos ya tengas todo cargado. Entonces alguien te pide tu cédula, le muestras el código QR, revisa y ya está. ¿Cómo son las tarjetas? ¿Querés que te responda cómo va a ser? ¿Cómo? Le voy a preguntar a Klaus después de la pausa, ¿eh? Perfecto. No se vayan. Bueno, era la pregunta de qué manera, porque el presidente en su reporte dice la promulgación y que MITIC se encuentra trabajando en la plataforma gratuita, dice. Bueno, hablando de MITIC, lo invitamos a Klaus, Klaus Pistigi, el exdirector general de gobierno electrónico, para que nos explique precisamente cómo se va a operativizar esto. Klaus, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Un placer estar en la teleaudiencia de ustedes y, nada, poder compartir lo que estamos trabajando desde el MITIC. Bueno, el presidente dice en la promulgación, la ley ya está, en el sentido de la ley marca. Ahora, ¿cómo esto se va a implementar? Y si ya hay un sistema de cómo va a operar esto, de qué manera uno va a tener toda esa documentación, si va a ser una app, va a ser una plataforma, la seguridad, para qué casos se van a usar estos documentos, en qué casos uno puede usar. Comentanos, por favor, Klaus. Claro que sí, Carlos. Te explico. La ley 7171, que habla sobre la validez del formato digital de los documentos de reportación obligatoria, ¿qué es lo que nos trae el Congreso? Bueno, ellos lanzaron la ley, fue promulgada ahora en este momento por el Poder Ejecutivo y nos da un marco de aproximadamente dos años de implementación de este nuevo paradigma donde el ciudadano, a través de su teléfono móvil, podrá presentar ante la autoridad competente, en vez del documento físico, el plástico que normalmente uno tiene como su cédula de identidad, la licencia de conducir, la habilitación vehicular, o inclusive lo que normalmente tenemos como la cédula verde, en vez de presentar en físico, lo va a poder presentar a través de su teléfono móvil. ¿Qué es lo que el MISTIC viene trabajando ya desde el vamos de este gobierno y desde mucho antes, desde el punto de vista de plataformas a la ciudadanía? Dicho esto, ¿qué es lo que tenemos hoy día? Tenemos una aplicación móvil, tanto para las plataformas de iOS y de Android, que se llama Portal PI, que es el portal único de gobierno, donde uno ingresa a través de su identidad electrónica y a través de esta app, uno puede ingresar a ver los trámites que tiene con la ciudadanía. De la misma forma, uno puede ingresar a través del portal web, a través de su identidad electrónica, uno puede ingresar a ver los trámites que puede realizar con el Estado. ¿Qué es lo que nosotros vimos? La posibilidad de que esta ley sea implementada en un cortísimo tiempo, no en estos dos años de gracia que nos da la ley, sino de que podamos trabajar de manera inmediata con la Policía Nacional, con el Registro Único Automotor, con la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, también con la OPASI y con los municipios en general, a fin de poder brindarle un servicio de la documentación que se tiene hoy en físico a través de estas aplicaciones al ciudadano para poder ser presentado ante la autoridad competente en formato digital. Y es esta ley la que nosotros, de alguna manera, estamos implementándola desde el comienzo de este nuevo gobierno. ¿Qué tal, Klaus? Una consulta que quería hacerte. ¿Cómo se van a registrar los documentos físicos al digital? ¿Lo hace uno personalmente? ¿Las instituciones te van a dar algún código habilitante que ellos mismos se van a encargar de subir a la plataforma? Todo esto se mantiene a través de las interconexiones que hay con los diferentes organismos. El MITIC cuenta con el sistema de interoperabilidad, se llama sistema de intercambio de información, que lo que une son dos ministerios o dos organismos del Estado. Hoy día estamos conectados a la Policía Nacional a través de la red metropolitana del sector público hasta el MITIC, donde está el concentrador del sistema de interoperabilidad. Y este sistema puede visualizar, o por lo menos puede intercambiar datos a estas aplicaciones móviles y al portal web. ¿Qué es lo que ocurre? La información ya está en las bases de datos de los diferentes ministerios, de los diferentes organismos del Estado. Lo que nosotros logramos aquí es de transmitir la información de las bases de datos de la Policía, de la Corte Suprema, el Registro Único Automotor, de los otros entes del Estado, a fin de que pueda ser, de alguna manera, transitado esa información de manera digital hasta una carpeta ciudadana. Ambas, la aplicación móvil y la aplicación web, cuenta con una carpeta ciudadana en la cual se van a, de manera temporal, alojar la información en formato digital de los diferentes tipos de documentos que deberían ser portados por cada uno de los ciudadanos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿De qué es la información? Sí. Para poner como ejemplo, uno quiere renovar su cédula de identidad. ¿Cómo lo hace? ¿Lo hace directamente solicitándolo desde la app o tiene que ir nuevamente hasta la sede para hacer todo el proceso físico y a partir de ahí se registra? En esta primera fase en la cual vamos a levantar la información desde el punto de vista de la base de datos, el ciudadano simplemente va a ingresar a través del portal o a través de la app y va a descargar su documento digital que ya fue tramitado en su momento. En esta primera fase lo que nosotros buscamos al implementar esta nueva ley es de que las personas que cuenten con un medio un medio desde el punto de vista móvil puedan ya tener toda su documentación necesaria en el teléfono. O sea, él no tendrá que irse en este momento a tramitar ningún tipo de documento ya en ninguna institución sino simplemente las que ya tramitaron en su momento van a poder visualizar a través de la app. Y con relación a la seguridad, Klaus, que es un poco la otra parte que nos preocupa ante el avance de estos ciberdelincuentes que ingresan, vulneran cualquier tipo de plataformas. ¿Cómo se está trabajando en cuanto a seguridad, a la llave que ustedes van a tener para el acceso a esa información sensible de cada ciudadano? Lo que es importante aquí entender es que todas las solicitudes van a partir del propio ciudadano. Si bien estamos haciendo sendas, mesas de trabajo ya desde hace un par de meses con cada una de las instituciones a fin de garantizar de que el canal sea seguro, la información que esté en las diferentes instituciones puedan ir tramitándose y ir circulando a través de ese canal seguro y pueda ser depositado temporalmente en un dispositivo o en la carpeta ciudadana, todo lo que se gestionará a través de eso será a través de una identidad personalísima que es la identidad electrónica. Eso quiere decir que otro ciudadano no va a poder ver lo que está tramitando en este momento el mismo u otro ciudadano. Simplemente lo que se puede hacer a través de la misma persona a través de su propia carpeta ciudadana. La seguridad que nosotros estamos buscando implementar en este punto es la máxima para transmitir la mayor tranquilidad a la ciudadanía de que la información va desde una institución por un canal seguro, un canal encriptado hasta el dispositivo donde estará de manera temporal alopado el documento para poder ser revisado o de alguna manera levantado por la autoridad competente que así lo requiera para su revisión. Ahora, director, una consulta. ¿Para qué y qué tipos de trámites vamos a poder utilizar? Hace rato ponía un ejemplo del control rutero. En ese caso ya no voy a necesitar del documento físico. Allí puedo presentar nomás ya a la gente de la patrulla caminera mis documentos de manera digital. Eso podría ser una situación. ¿Cuáles serían las otras? Eso es exactamente lo que buscamos aquí. Es mucho más probable que uno, cuando está transitando con su vehículo, con su automóvil o con su motocicleta, es más probable que uno esté llevando un celular que inclusive su propia billetera. Eso nos pasa mucho que transitamos, que nos olvidamos inclusive de nuestra propia cédula. Es lo que ocurre aquí. No nos olvidamos del celular, pero sí nos olvidamos de los otros documentos. Cuando alguien nos hace un control en la calle, quien nos pide el simple hecho de el documento de portación obligatoria, como la cédula de identidad para los que estamos caminando por la simple vía pública. Un control de persona natural. Ahora, lo que ocurre normalmente es que estamos yéndonos de un lugar a otro, llevamos el celular, agarramos el auto y nos olvidamos que haya sido toda la documentación, o porque tenemos miedo que nos roben, o porque tenemos guardados en otro lugar los diferentes documentos, nos olvidamos de llevar en el momento que estamos transportando o nos estamos desplazando. Imagínense que ese tipo de control aquí, a priori, normalmente resulta en unas grandes multas por no llevar la documentación en ese momento. Entonces, a priori lo que podemos ver es que en el momento del tránsito vamos a poder tener esos documentos y van a tener la misma validez que tenerlo en formato físico como hoy en día lo tenemos. No, sumamente interesante, práctico. Estamos realmente en un sistema de avance electrónico como vemos en países en Europa. Y siempre el tema de la cuestión de seguridad es lo que nos lleva al debate. Con relación a costos, ¿esto va a tener un costo así como lo tiene la impresión de la cédula o los otros documentos, va a tener un costo de mantenimiento de la aplicación, director? Todos los ciudadanos pueden descargar el día de hoy la aplicación, tanto de sus dispositivos Android como de sus dispositivos iOS, de manera gratuita y pueden ya empezar a interactuar con la aplicación. Yo les invito a poder justamente registrarse ya con su identidad electrónica y ni bien en el próximo mes cuando estaremos disponibilizando los primeros documentos ya lo van a poder ver desde el punto... ¿Cómo se llama la app? Desde el punto... Portal P-Y. Para que se entienda... Claro, para que se entienda. Yo quiero renovar mi cédula. Normalmente eso tiene un costo de 12.000, 15.000 uraníes en identificaciones. ¿Eso cómo lo voy a pagar a través de la app? Estamos previendo de que en las siguientes fases cuando tengamos que hacer diferentes tipos de renovaciones también puedan ser incluidos dentro de este portal. Y de alguna manera es importante rescatar de que en esta primera fase nosotros no vamos a... de alguna manera a dejar de usar lo que hoy día las instituciones ya están usando. O sea, esto nos viene a reemplazar a todos los documentos físicos que hoy día tiene la población a su alcance. No pretendemos bajo ningún punto de vista dejar de emitir estos documentos que no todos tienen un dispositivo móvil, no todos tienen la forma de acceder a estos... Claro. ...a estos diferentes medios, pero le damos la posibilidad a los que sí lo pueden que ya puedan prescindir de estos documentos físicos y que no olvidarse justamente del dicho uso. ¿En cuánto tiempo estimativamente ya tendrían todo reglamentado dentro de la app y que empiece a funcionar esto? Así como antes mencioné, estamos previendo varias fases, ¿verdad? La reglamentación no va a salir en estos primeros 100 días, pero sí vamos ya a ver un avance importante en la misma app y ya vamos a empezar a ver las primeras versiones dentro de esta misma aplicación. Entonces, está previsto para que en el transcurso de este año salga la reglamentación, pero antes de los 100 días vamos a tener ya el primer documento seguramente disponible en la aplicación y en la web. Bueno, realmente muy interesante, muy innovador y creo que vamos a tener que ayornarnos a los sistemas digitales, de hecho, mucho más práctico también. Y me gustaría comprometerte públicamente, Klaus, aquí en vivo, aquí en el piso para charlar y ver y probar con la computadora, el acceso, los documentos. ¿Están y más? Por supuesto, estamos aquí a las órdenes y yo simplemente les pido que estemos ya con el primer documento dentro de la app para poder visualizarlo. Si por ahí quieren tener un primer sabor de cómo podría inclusive sentirse la usabilidad de la aplicación, les invito a descargar la app y pueden hacer alguna tramitación ya dentro de la app desde el punto de vista de... Yo ya descargué. Sacar su identidad electrónica, pueden lograrse, pueden obtener algunos documentos ya dentro de la carpeta ciudadana que ya son documentos totalmente valios dentro del Estado y pueden también ver la libreta de vacunación, pueden ver los certificados antecentes policiales, judiciales, esos son totalmente válidos dentro de lo que involucra a esta aplicación y no es que tiene algún tipo de diferencia con el documento físico, ¿verdad? Es igualmente válido. Lo que estamos haciendo es introducir nuevos mecanismos y nuevos controles dentro de la app y específicamente aquí metemos nuevos documentos que no podrán ser rechazados por ninguna autoridad que les pida el día de mañana ese tipo de documentos en el tránsito. Genial. Bueno, un gustazo, Klaus, un abrazo. Vamos a agendar contigo entonces una visita aquí. Ya tenemos toda nuestra plataforma y es cierto, interactuamos y mostramos también a la teleaudiencia de qué manera funciona esta aplicación. Un abrazo, buen resto de jornada. Igualmente, Carlos, para toda la teleaudiencia y a todos los panelistas. Un gran abrazo. Gracias, gracias. Otro. Un gran abrazo. Un gran abrazo.